Porque la gente vive criticándome Paso la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticándome Paso la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Despacito escucha que yo no sirvo para nada Explícame Yo tengo mi cafetal Y tú ya no tienes nada Yo te explico despacito Que no necesito nada Yo tengo mi cafetal Tú ves Y tú ya no tienes nada Y a la gente criticando Dime que yo no sirvo para nada Tú ves Yo tengo mi cafetal Y tú ya no tienes nada Despacito caballero Escúchame más para allá Para allá, para allá Para allá, para allá ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Nada me importa que la gente diga Que no tengo plata Que no tengo nada Nada me importa que la gente diga Que no tengo plata Que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo la vida bien asegura Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo la vida bien asegura Gracias por ver el video.